El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Tienen la palabra. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Tienen la Palabra. Es un programa que vamos a, como les dije la semana pasada, adelantar con el propósito de debatir con el auspicio del Congreso de la República y analizar temas que interesan a todos los colombianos. Se trata de un aporte al debate, a la profundización en el conocimiento de aquellos procesos que a veces no llegan con suficiente claridad a cada uno de nosotros que nos vemos afectados muchas veces por ellos. No se trata de un programa oficial del órgano legislativo, sino que será un programa que procurará invitar participantes y expertos en los temas que se van a tratar por fuera de los participantes del Congreso. También participarán personas no políticas, ministros, en fin, una playa de gente que va a ayudar a clarificar temas. Para este programa hemos escogido uno de los temas más importantes en este momento en el país, que es la reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República. Y para ello hemos invitado al señor ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria. Bienvenido, doctor. Y a la doctora Laura Milena Ramírez, quien es vocera de la Asociación de Pacientes Colombia. Muy bien, y con esto vamos al grano. Bueno, en primer lugar, primero las damas, ¿no, ministro, me supongo? Por supuesto. Ok. Yo creo que sería bueno que ella nos explicara muy corto, y les pido también brevedad en las respuestas, porque el tiempo es muy corto, que nos explique qué es esa Asociación Pacientes Colombia. Claro que sí. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Pacientes Colombia es un movimiento social. Somos 146 organizaciones de pacientes que estamos a nivel nacional trabajando por los derechos de los colombianos en materia de salud. El sistema de salud es de todos y nos duele a todos. Por eso los pacientes nos hemos venido involucrando en todo lo que ha sido la reglamentación de la última reforma que se hizo y en la actual discusión de la reforma ordinaria y lo que ya ha pasado con la ley estatutaria. Muy bien, entonces usted va a tener ahí una gallinita de pelea, ministro, ¿no? De pelea, ya la conozco bien. Hemos estado en los debates, nos acompañó en todo el debate de la ley estatutaria. Muy bien. Y son parte fundamental de este debate. Bueno, como se trata de que nuestros clientes entiendan un poco más a fondo cuál es la problemática de la salud en este país, yo quisiera que usted les contara qué ha buscado el gobierno con esta reforma, que se venía pidiendo gritos desde hace mucho tiempo, desde que se implementó la ley 100. Bueno, Margarita, yo diría dos cosas. Es un momento difícil y una vez se encuentra en el Congreso o en la opinión pública en una situación casi paradójica. Sí. Porque uno tiene al mismo tiempo cierta fatiga reformista porque se han hecho varias reformas en los últimos años. Pero también urgencia reformista, nos dicen necesitamos una reforma. Y en ese contexto yo creo que hay dos cosas que queremos hacer. Yo quisiera distinguirlas así. Primero, hay una urgencia grande porque hay una, yo lo he llamado incluso en otro contexto, una quiebra sectorial, una crisis financiera muy grande que no va a poder resolverse con los instrumentos normativos que tenemos y que demanda una acción casi inmediata. Para eso necesitamos la reforma. Pero necesitamos también para resolver algunos de los problemas más estructurales del sistema. La carencia crónica de especialistas, los problemas de flujo de recursos que no les llega la plata a los hospitales, los problemas que hemos tenido de indefinición del mismo plan de beneficios que se ha prestado a todo tipo de abusos y problemas. Entonces tenemos dos problemas, los problemas de la coyuntura, que es una crisis financiera del sector, una gran crisis sectorial y problemas más estructurales que podemos comentar, dijéramos, más adelante ya en detalle. Muy bien. ¿Qué precipitó o qué provocó esa enorme crisis financiera, ministro? Yo la resumiría de esta manera. Tres cosas pasaron en Colombia. Yo creo que la opinión pública no las conoce bien en los últimos cinco años. Primero, 12 millones de personas del régimen subsidiado se sumaron al sistema y se sumaron muchas veces con una promesa de financiamiento territorial. El alcalde decía, yo me le mido a esto, quiero tener cobertura universal en mi municipio. Pagó por seis meses y dejó de pagar. Y ahí se empezó a acumular una deuda. Al mismo tiempo, desde el año 2007-2008, en Colombia se multiplicó por 10 la cobertura, sobre todo de medicamentos de alto costo, lo que se llamaba los recobros al fosiga. Pasaron de 200 mil millones a 2,4 billones. El Estado pudo pagar por un tiempo, pero dejó de pagar. Pasó una tercera cosa y es que igualamos los planes de beneficio, los dos regímenes, el cubrimiento ya es el mismo, sin igualar el pago que se hacía por persona, lo que se conoce en el sistema como la unidad de pago por capitación. Las tres cosas superpuestas, tres revoluciones al mismo tiempo, y eso generó unas deudas billonarias, en el mejor de los casos, de 5 billones de pesos, que no van a poder ser cubiertas por el flujo corriente de recursos, lo que el Estado paga para la prestación del servicio de todos los días. Y lo que tenemos, si uno mira esto, no solamente es estas deudas muy grandes de billones de pesos, sino un gran deterioro de los patrimonios de la CPS. Hoy en día están quebradas, la gran mayoría, una tercera parte o intervenidas por el Estado con algún tipo de medida especial, y esto, casi sobra decirlo después de esta descripción, demanda una acción inmediata. Claro. Bueno, entonces, a ver, doctora Laura, usted desde el punto de vista de los pacientes a quienes usted representa en una gran proporción en este país. ¿Cómo está habiendo ese propósito del gobierno, y sobre todo lo que ha quedado ya en esa ley que se está debatiendo en el Congreso y que posiblemente hará tránsito muy rápido? Bueno, nosotros trabajamos en especial con pacientes diagnosticados con patologías de alto costo. Estos son los pacientes que más requieren de servicios de salud y son los pacientes que se encuentran con más barreras para acceder al sistema. Lo que hemos encontrado es que los diferentes actores del sistema no han venido funcionando a lo largo de los 20 años. Lo que dice el ministro es totalmente cierto. Hay una quiebra sectorial, unas deudas absolutamente grandes, porque cada uno ha abusado en el pedacito que le toca, pensando solamente en el bienestar propio. Claro. Dejando a un lado la importancia que tiene el trabajo con todos los actores del sistema y especialmente brindar una buena atención a los pacientes. Ya en este momento tenemos un problema grave y es que hay muchos pacientes que ya están enfermos y requieren de una atención pronta, con oportunidad, con integralidad, un adecuado servicio de salud. Y cuando un paciente empieza a requerir del servicio de salud, lo que nos encontramos es que la EPS o la IPS le pone infinitas barreras para que no acceda al sistema. ¿Con qué? Con el fin de contener los costos de una u otra manera y además así lograr que no sigan pagando más por las enfermedades de alto costo, por los medicamentos, por los tratamientos. Creemos y siempre hemos pensado que la reforma es importante, pero hay varios temas que nos preocupan. Uno es la experiencia que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud en la reglamentación de las leyes. En algún momento lo charlábamos al Ministerio, la ley 100 de 1993 se acabó de reglamentar apenas el año pasado. Entonces cuando a nosotros nos dicen, listo, va a haber un nuevo modelo de salud, la pregunta que empieza a hacerse el ciudadano, el común y el paciente es, bueno, mientras se discute en el Congreso, mientras hablan del artículo de la ley de los impedimentos, ¿qué va a pasar con nosotros en la realidad? Bueno. ¿Y cómo vamos a tener un adecuado servicio? Pregunta para el ministro. Sí, es una buena pregunta y ella conoce parte de la respuesta. No podemos esperar a que pase la ley para resolver algunos de los problemas. Para algunas cosas necesitamos la ley, para otras no. Hemos trabajado, por ejemplo, en la reglamentación del plan decenal de cáncer, que ha sido una preocupación de los pacientes desde hace un tiempo. Hemos hecho otros decretos importantes. Resoluciones. Y resoluciones, lo que tiene que ver con movilidad de pacientes entre... Portabilidad nacional. Portabilidad nacional, o sea, que uno pueda ser atendido en una ciudad distinta a la que está afiliado. Y movilidad de pacientes entre los dos regímenes, contributivo y subsidiado. Hicimos lo de control de precios de medicamentos, que fue muy importante para garantizar, dijéramos, ese acceso oportuno, porque estaba en juego la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Pero tenemos los problemas financieros. Y los problemas financieros tienen que involucrar aquí no solo el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de Hacienda. Y necesitamos diseñar esos instrumentos. Laura tiene razón, pero uno tiene que combinar aquí dos velocidades. Vamos a ir resolviendo algunos problemas, pero vamos a necesitar la ley para resolver otros. Bueno, le voy a preguntar una... Es que cuando menciona usted, ahora le doy la palabra a usted, doctora Laura, pero cuando usted menciona el tema de los medicamentos, que desde luego usted obedeció a un clamor de la sociedad, porque es que los precios de los medicamentos eran grotescos. Es decir, ya hoy en día se moría la gente porque no podía acceder a ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en la crítica que se hace, ministro, en el sentido de que esa reducción de esos costos de medicamentos no va a llegar al comprador en la droguería? No, eso no es cierto. Cuéntenos, porque hay esa especie. Primero se hizo, dijéramos, una metodología general para todos los medicamentos. Después hizo una priorización y se escogió un conjunto de medicamentos. Los primeros medicamentos que están controlados son medicamentos que en la gran mayoría de los casos no pagaba la gente directamente, la pagaba el sistema. Y al decir la pagada del sistema, la pagamos todos con los, dijéramos, ingresos fiscales y parafiscales del sistema de salud. Esa sola, esa primera aplicación de la metodología que le mostramos al país hace aproximadamente mes y medio, le va a ahorrar al sistema solamente 300 mil millones de pesos. ¿De dónde vino la confusión y de dónde vino este debate? Y es que en la metodología actual, dice, se controlan los precios a la salida de los mayoristas. Sí, exacto. Y eso llevó a mucha gente a pensar que, dijéramos, esa reducción no iba a llegar a las farmacias o droguerías. Eso es falso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los problemas, era, en los mayoristas y en los laboratorios. Toda esa parte de la cadena está controlada. Ok. En los pequeños droguistas y en las farmacias, uno espera que haya algún tipo de competencia. Y si en la farmacia de la esquina está muy cara, la gente va a ir, dijéramos, al supermercado. Controlar los precios de los medicamentos en todos los puntos minoristas no es una buena idea. Y la experiencia, porque esta es una metodología que no nos inventamos aquí. Es una metodología que recoge las buenas prácticas de los países de la OECD. Es que efectivamente se traducen estas reducciones a la salida del mayorista en los precios para la gente. Y así va a pasar, Margarita, a mí no me queda ninguna duda. Bueno, muy bien, antes de darle la palabra otra vez a Laura para que nos cuente su opinión frente a lo que acaba de decir el ministro de los medicamentos, le vamos a dar la oportunidad a Laurita Correal para que nos diga qué están opinando en la red. Así es, Margarita, muchas gracias. Y vamos a ver en estos momentos qué nos dicen los colombianos en las redes sociales, qué opinan sobre el tema de la salud. Por ejemplo, en arroba pablopablito11 nos dice, a mí no me interesa saber si se acaba o no la integración vertical. Yo lo que quiero es una buena atención en la salud. ArrobaLGVelazquez13 nos dice, por favor, al pueblo nunca le toca. Mejor a preguntar a las EPS cómo quieren que siga ese gran negocio para ellos. Qué ingenuidad. Y en arroba, les estela54 nos dice, por favor, acaben con la integración de las EPS. Son entidades con exagerado ánimo de lucro. Pues bien, vamos ahora a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos a quien tiene la palabra. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes. Hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. La casa de la democracia. Estamos en Tienen la Palabra sobre la Reforma a la Salud, con participación del señor Ministro de la Salud, doctor Alejandro Gaviria, y la doctora Laura Ramírez, representante de Pacientes Colombia, que ya nos explicó exactamente en qué consiste esa asociación de muchas asociaciones de pacientes en Colombia. Doctora, me parece que esto que acaban de decir los participantes en la red demuestra que hay muy poca credibilidad en ese proceso. Es decir, la gente está saturada, cansada. ¿Representa eso lo que usted ve en el resto de sus pacientes y de sus asociaciones? Es que representa el día a día de lo que vive un colombiano, cuando está en el momento más frágil, en donde más necesita de una atención, y llega a alguna institución hospitalaria, o llega a la EPS y le niegan el servicio, le dice que esperen las autorizaciones, y uno se pregunta, venga, pero si yo coticé cumplidamente, vengo cotizando hace 20 años, y ahorita que requiero del servicio, ¿por qué no me lo brinda? Es la queja unánime. Es la queja unánime. Aquí hay varios temas para tratar. Uno de esos es que nosotros como pacientes lo que hemos visto es que la crisis tan grave en la que se encuentra el sector se ha dado por la falta de articulación, de modulación y de un ente rector, que es el Estado. Porque el Estado dijo en la ley 100, me lavo las manos, aquí les entrego todo, y como que se fue separando. Y eso hizo que hubiera abuso en los precios de los medicamentos, que existieran abuso por parte de las EPS, que existieran abuso por diferentes actores del sistema. Muy bien, vamos ahí a darle la palabra al ministro, porque esa es fuerte de la mandíbula, ¿o no? Es fuerte, es fuerte, pero tenemos respuesta. Tiene razón, tiene razón. Yo creo que el Estado perdió la rectoría del sistema por mucho tiempo. No reguló cuando tenía que regular. Incluso cuando el Ministerio de Salud se volvió Ministerio de Protección Social, se volvió un ministerio inmanejable. Los temas de pensiones, de trabajo, se realizaron muy difíciles. No podía contar, funcionaba ni el uno ni el otro. Yo creo que por eso se ha venido tomando la rectoría. Hoy al Ministerio de Salud hemos recuperado todas las funciones regulatorias, hemos empezado a regular los precios de los medicamentos, incluso en la reforma con esta nueva figura de salud mía. Es un intento en eso, en volver a recuperar la rectoría que se perdió. Yo creo que en eso Laura tiene toda la razón. Ministro, pero ya que entramos a salud mía, sí es bueno como que los colombianos sepamos de qué se trata salud mía. Porque lo que hemos a veces visto con el nuevo esquema que hay de reforma es que uno encuentra salud mía, encuentra gestoras, encuentra redes. Y a veces para muchos pacientes y para muchos colombianos pareciera que la reforma se tratara de un cambio de letrero, donde deja de ser FOSIGA para ser un salud mía, donde deja de ser una EPS para ser una gestora de servicios de salud, donde deja de ser la IPS para organizarse en redes, y donde ya no vamos a tener un POS, sino un MIPLAN. Pero uno dice, bueno, más de lo mismo y de aquello, de lo que de verdad necesitamos los colombianos en salud, nada. ¿Qué ministro? Yo lo voy a responder la pregunta de manera obliquia, en directo un poco, mostrando cómo esto sí nos va a solucionar problemas para la gente. Uno fundamental, que nos permitiría Laura salud mía, que hoy no lo podemos hacer. Aquí en Bogotá se retiró del mercado una EPS pequeña, el régimen contributivo, Colpate, que tenía menos de 20 mil afiliados. Si usted viera el problema que han tenido estas 20 mil personas para encontrar una EPS, en todas las partes le cierran la puerta a los narices. Con salud mía, Laura, ese problema va a desaparecer, porque estamos recuperando la afiliación. Con mi plan, que de alguna manera va a integrar el POS actual, el plan de beneficios, el plan obligatorio en salud, con muchas de las cosas del no POS, esos medicamentos de alto costo, las tutelas de muchos de sus pacientes, que tienen que ser recurrentes para los pacientes crónicos cada mes, eso va a desaparecer. Algo que me encontré yo en el municipio de San Onofre, Sucre, que es uno de los municipios por extensión más grande del país, con 27 corregimientos, algunas EPS tienen su sede en la cabecera municipal, no llegan a los diferentes corregimientos, la gente dice, no nos llegan los medicamentos. El aseguramiento, se ve un aseguramiento vacío, eso va a cambiar con la reforma, porque los gestores ahora van a tener que darle resultados en salud a la gente. Y si nosotros medimos que no le están llegando los medicamentos a los afiliados de este gestor, no se les va a pagar. Hay la sensación de que la corrupción se devoró también el sistema de salud en Colombia. Yo creo que en eso tiene razón la gente, porque aquí hemos tenido corrupción, pero hemos tenido corrupción también de lado y lado. Una de las preguntas que se hicieron ahora ha hablado un poco de eliminar la intermediación y que el Estado asuma todas las funciones. Eso llevaría a un tema más complejo que salud mía, y es que todo este tema de la articulación, la representación del usuario la hicieron empresas estatales. La peor EPS no es una EPS privada, es una EPS pública, Caprecom. Entonces, dijéramos, estatizarlo todo también es malo. Entonces, tenemos, dijéramos, fallas del Estado, pero también fallas a veces de falta de regulación. Y hay que decir las cosas por su nombre, doctora Laura, y ministro, el Estado tiene una característica que es una ineficiencia, porque aquí hay un exceso de legulelladas que impiden que la cosa pública se mueva rápidamente. Porque en el fondo estamos tratando de decidir cuáles son los límites del Estado en un tema muy sensible y esa frontera problemática entre el Estado y el mercado. Eso hace una reforma a la salud. Entonces, se vienen todos los ideólogos a decir que todo sea el Estado. Y es donde nosotros decimos cuidado. Cuidado que las experiencias estatales, más allá de la teoría, en la práctica no han sido muy buenas. Y aún más cuando el paciente o el colombiano general dice yo veo que mis servicios se van cortando, que no voy podiendo acceder a lo que necesito para salvar mi vida y mientras tanto la plata del sistema en donde se ha perdido, en corrupción e inclusive en mala administración. Y aquí entramos, ministro, con un tema muy importante que es el tema de inspección, vigilancia y control dentro del sistema. Nosotros contamos con una superintendencia de salud y el superintendente es el hombre de las mejores intenciones. Pero a la hora de ver los resultados, hay un exceso de procedimientos dentro de la super que no permiten que las EPS sean sancionadas efectivamente cuando no cumplen con su papel. Entonces, uno puede llevar, y lo digo con... porque lo he vivido en carne propia, llevamos cantidad de quejas a la superintendencia y se queda en el proceso. Vamos a llamar, vamos a ver. Después ellos llaman a la EPS y la EPS dice, bueno, toco darle el medicamento. Y no pasa nada, sin importar de que el paciente haya durado seis meses sin recibir el tratamiento. Pero digamos que eso es como harina de otro costal, ¿o no, ministro? Superintendencia sin dientes, yo creo que en eso tiene razón. Ahora ya dice el superintendencia actual, con el que trabajamos sin llave, es un hombre de buenas intenciones. Desafortunadamente, superintendencias en otra época se dedicaban a otra cosa. Sí, señor. Un poco intervenir, había un manejo politiquero. Así es. Eso por lo menos ha cambiado. Yo creo que allí tenemos ya un gran avance. Sí. La reforma trata de darle dientes a la superintendencia y estamos además reestructurando la superintendencia para que pueda tener presencia regional, que no temía. Muy bien. Otro tema que despierta muchas inquietudes es el de la tutela. ¿En qué forma va a quedar afectada en un momento dado el recurso de tutela que tienen los pacientes para poder en un momento determinado acceder a los tratamientos que necesitan, a los medicamentos, a la atención, en fin, ministro? En ninguna. ¿No? En ninguna. La ley ordinaria no toca la tutela. La estatutaria. La ley estatutaria. La ley estatutaria que aprobó el Congreso de la República en junio y que ahora está siendo revisada por la Corte Constitucional, que tiene control previo de la Corte, dijo lo siguiente. La Constitución habla del núcleo esencial del derecho, que es un tema al que me refería ahora de manera general y es hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Y al definir ese núcleo esencial del derecho, lo que dice la ley estatutaria es que, por ejemplo, el Estado solo puede cubrir aquellos medicamentos o procedimientos sobre los que exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia y efectividad. Esto es sobre lo que funciona. Tenemos que tener medicina basada en evidencia. Y si mañana a alguien se le ocurre, como está pasando todos los días, porque hay abusos al sistema, que hay una equinoterapia, una delfinoterapia, o algo así, que no tiene ningún efecto positivo, entonces el Estado se va a poder decir, eso no hace parte del núcleo esencial del derecho, si alguien presenta una tutela para que le paguen una equinoterapia, el Estado va a poder decir no. Muy bien. Solamente en esos casos, en lo que no funciona. Muy bien. A usted viene ahorita. Tengo que hacer una pausa para la ahorita real, para que nos diga qué más están diciendo nuestros participantes en la red. Muchas gracias, Margarita. Y continuamos recibiendo opiniones de las personas aquí en las redes sociales sobre el tema de la reforma a la salud. Por ejemplo, arroba KRL Karen nos dice, eliminando todo intermediario, el Estado puede asumir con transparencia servicio de salud y unanimidad en su política de servicios. Arroba Jaime Aldana nos dice, todo congresista que tenga algo que ver con las EPS o la salud debe renunciar o ser renunciado. Y arroba Carlos E. Junior nos dice, por el bienestar familiar y mental de todos los colombianos, reforma a la salud ya. Bien, y vamos ahora a unos mensajes institucionales. Pero ya regresamos aquí en Tienen la Palabra. Prosperidad para todos es ambiente para todos. La mayor cantidad de contaminación de las fuentes hídricas tiene origen en los grandes centros urbanos. Las fuentes de agua han recibido más de 1.600.000 toneladas de carga contaminante por año. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye el agua disponible para nuestro sostenimiento y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora. Detengamos la contaminación. El agua es de todos. Protegerla también es responsabilidad de todos. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Estamos en Tienen la Palabra hablando sobre la reforma que cursa en el Congreso de la República a la salud. Están invitados el doctor Gaviria, ministro de Salud, y la doctora Laura Ramírez, representante de Pacientes Colombia. Ministro, ¿usted quiere opinar sobre lo que dicen las redes? Me pareció interesante que éramos ese conjunto de los tres mensajes porque muestran otro tema que me parece paradójico. Reforma ya, pero también desconfianza en el Congreso. Y es de alguna manera algo que tenemos que superar. Porque pedir reforma, pero desconfiar al mismo tiempo de nuestras instituciones, a veces con razón, pero muchas veces también de manera tal vez exagerada, es complejo. Pero ese es un poco el ambiente de opinión pública. A eso, y este es un problema en el Congreso donde se puede opinar porque estamos en una democracia, hay que decir que el mismo Congreso a veces se gana esa reputación. Porque en estos últimos días se ha visto usted qué ha pasado a las duras y las maduras con esta reforma en el Congreso donde no ha tenido un cuórum. Las cosas se mejoraron hace poquito, pero usted ha tenido que sudar la gota gorda, ¿o no? Hace una semana cuando... No, más. Un poco hace ya más de 10, 15 días, cuando empezamos el debate, tuvimos con el tema de los impedimentos de sufrir. Tres días de sufrimiento diario. Sí, así es. Doctora Labro, usted tiene un tema muy importante que no se puede quedar por fuera. Es que precisamente la ley estatutaria fue aprobada por nuestro Congreso en junio de este año. Y resulta que precisamente ese Congreso del que tanto hablamos, uno a veces pierde la credibilidad porque uno dice, pasan varios días, no hay discusión, y de un momento a otro ferrocarrilean, como llaman la ley, y empiezan a votarla a pupitrazo. Y eso es preocupante porque uno coge a algún congresista y le pregunta, ¿y qué opina de salud mía? ¿y qué opina de mi plan? Y el congresista no lo entiende. Entrando con ley estatutaria, que fue la que fue aprobada, nosotros los pacientes sentimos que sí afecta la tutela. ¿Por qué? Porque la ley estatutaria que en este momento está pasando por control en la Corte Constitucional deja algunos artículos como el artículo 8, que dice, ya no se van a pagar servicios con comitantes, ya no van a ser cubiertos, como por ejemplo, el tema del transporte, el tema del hospedaje, el tema de alimentación, esos servicios que no tienen que ver directamente con el objetivo terapéutico, pero que sí tienen mucha incidencia y mucha influencia para que un paciente pueda venir desde Arauca a recibir tratamiento aquí a la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Otro de los artículos, el artículo 15 de mi plan, ¿por qué es que en mi plan que dicen? Yo como gobierno, como Estado, garantizo el núcleo fundamental del derecho, que es ese mi plan, pero además hay un listado de exclusiones y la se numera y nosotros muchas veces hemos dicho es que es un cheque en blanco que se le da al gobierno y se le dice al ministerio, usted decida que va a estar en ese listado de exclusiones y yo no voy a tener ningún mecanismo porque un juez de tutela va a llegar a sopesar. Está el derecho del paciente que requiere esto, pero es que por el mismo lado está una ley estatutaria que dice que hay servicios excluidos y eso no lo pagamos. Bueno, antes de que usted conteste, ¿no le parece que es una candidata perfecta para que usted se la lleve para el ministerio? Es una candidata buena, pero perderían los pacientes. Perderían los pacientes una buena, una muy buena ley. Pero en este caso no tiene toda la razón. Hay que... Ahí sí no tiene toda la razón. Yo creo que hay que decir dos cosas. Primero, en el tema de los servicios complementarios o concomitantes, la ley estatutaria no dice que no van a ser cubiertos. Sí van a ser cubiertos. Según la capacidad de pago de la persona. tampoco hay temas de capacidad de pago que se podrían incluir porque también hay abusos sistemáticos del sistema. Nosotros tenemos conductores pagados por el sistema de salud permanentes. Pero bueno, lo que dice la ley estatutaria es otra cosa y es que esos recursos o una parte de esos servicios concomitantes no se deben pagar necesariamente con los recursos del sistema. Porque si son temas educativos o temas de otra naturaleza. Eso es lo que dice. Pero hay la problemática que nos ha entrado a nosotros. Eso en el debate se fue dando. Hay una parte que se dice dependiendo de la capacidad de pago y uno se pregunta ¿una paciente que está en Arauca y gana dos salarios mínimos y tiene tres hijos tiene capacidad de pago para venir a Bogotá? No la tiene. ¿Quién lo va a identificar? Y lo otro, ¿por qué mandará al paciente a que vaya a buscar? Mira a ver quién le paga. Bienestar social, el Ministerio de Educación, ¿quién lo hace? Simplemente, Laura, porque los recursos son finitos y son escasos y tenemos, dijéramos, que conventar los recursos de la salud en el otro tema que a usted también le interesa como los medicamentos. Pero ahí dijéramos, hay otro tema que dice ya con la ley ordinaria mi plan, que es el nuevo plan de beneficios más amplio y si hay unas exclusiones y exclusiones que le van a dar carta blanca al Ministerio para que a puerta cerrada decida que cubro y que no. Eso no es verdad. Y si fuera así, usted tendría toda la razón. Nosotros lo que tenemos en esta ley son unas cosas que llamamos mecanismos y uno de esos mecanismos lo llamamos mecanismos de exclusiones y desde entonces hubo una frase que me enseñó a mí el exmagistrado Manuel José Cepeda que nos acompañó en parte de este proceso que me gusta mucho. Él decía, mire, usted como Estado a veces puede decir no, pero tiene que hacer una construcción legítima de ese no, participativa con ustedes, con las sociedades científicas, con todo el mundo porque hay límites, todos los países tienen límites y hay un dato. Por supuesto, no es infinito. Para todos, dijéramos pedagógico, Margarita y Laura, Colombia se gasta al año por persona aproximadamente 400 dólares en salud. Estados Unidos se gasta 8 mil y no podemos pretender, es imposible tener el mismo cubrimiento que en los Estados Unidos. Tenemos que hacer rendir la platica y por eso tenemos que legítimamente con los pacientes y con todo el mundo construir ese... No, o ese sí, o el sí, porque no siempre no. Y esa es la idea, ministro, pero si no va a ver el artículo 12 de la misma ley estatutaria dice que la participación se dará sobre las decisiones ya tomadas dentro del sistema de salud que yo lo he dicho públicamente, eso es como llevarnos a llorar el muerto. Cuando ya está la reglamentación venga y opine qué pasó. Entonces ahí queremos que quedamos como... dijéramos, de participación en general, pero si usted mira la ordinaria para estos temas de definir exclusiones y priorización, están invitados. Pero luego la estatutaria iría... Bueno, muy bien, se nos sacó todo el tiempo... Pero se aprendió las leyes de memoria, No, pues es que es una maga, es una litigante nata. Pero le quería decir una cosa, tiene un último minuto usted, ministro, para decirnos una cosa que yo creo que esperan todos los televidentes y es en qué forma de aprobarse, que parece que sí va a ser la reforma a la salud, a los ciudadanos de a pie, ¿cómo nos va a beneficiar? Nosotros demos una frase que no pretende ser una frase vacía, esta es una reforma para la gente, no para los agentes, aquí hay muchos agentes y muchos intereses, legítimos casi todos, pero no podemos centrarnos en los intereses de esos agentes, ni de los hospitales, ni de las EPS, ni de las sociedades científicas, ni de los laboratorios, no, es para la gente, para los ciudadanos, para los que Laura representa. ¿Se siente contenta con esa respuesta? Pues, no es tanto el contenta, es una confianza que nosotros tenemos de que de verdad el ministerio haga las cosas bien y que los diferentes artículos que están creando polémica como el tema de salud mía, gestores, se discutan a fondo para que de verdad salga una reforma en donde el eje central sea el paciente y en donde se pueda trabajar muy en conjunto para tener el sistema de salud que todos los colombianos merecemos. Bueno, muy bien, esperamos que este programa les haya traído más claridad sobre un tema tan importante porque afecta la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, padres y demás. Le quiero dar las gracias más expresivas al ministro Gaviria por haber aceptado venir a este programa y a la doctora Laura. La felicito porque es una magnífica defensora de sus representados. Y muy bueno que podamos estar de la mano gobierno y pacientes y además que todos los colombianos sepan qué es lo que está pasando con las reformas dentro del sistema de salud. Eso es lo ideal. Gracias, Laurita, por la participación de las redes. A ustedes, gracias por su compañía. Los esperamos el próximo domingo a las siete y media. Tienen la palabra. Tienen la palabra.